Hola, estoy en Son Sol, y... San Sol. Y... y nada, bueno, ya he pasado arcos del río. Hoy hace un día caluroso, el sol pega fuerte. Son las 11 de la mañana, y bueno, mi intención es llegar a Viana, pero no sé, porque hace mucho calor, y el tramo de queda de aquí a Viana es duro. Entonces, bueno, en el siguiente pueblo decidiré qué hago. Venga, hasta luego.